Hola muy bienvenidos a todos, yo soy Rocky y estamos aquí en Smite Y bueno, hoy os vengo a traer en el canal un nuevo video Jugando con mis colegas Eric, Peke, Olio y Joro A mi me ha hecho primero Porque eres primero en la lista Madre mia el autismo Y por eso Rocky lo quiere grabando así Tengo 929 puntos Por si acaso voy a poner el booster de puntos Porque el típico es que no me dan ni un punto Por si acaso, oye Uler o Hachiman Están activando todos sin que me dejen tiempo, por favor Uler, mejor Uler Doble de Worshippers Pues Hachiman Y ya estaría Va, va, que lo estoy más tirando al 10 Quiero una buena partida Mercury Mira que haréis favor Yo sé que haréis favor por lo de los cofres Solo Geb Eso ya te has pillado Geb Hostia que se ha pillado Geb Madre Ropi deja de grabar esto Deja eso, eso Deja de grabar Como 30 segundos de un pii Por lo menos que lleve un support así Ya nos ayuda La Baguette se llama La Baguette Si, 110 con Amaterasu Muy bien Tu has promoteado Peke Estabas en promo A donde están en su vida Oro 1 Y ahora me sale Oro 1 más Making Division Promoteo a Oro 1 Platino 3 más Making Division Como funciona esto Si, si, yo me quedé igual Si juegas conmigo Llegas a Diamante Como cojones funciona esto Es penoso Lamentable Lamentable Pero tu que racha llevas Hice 11 perdidas seguidas Y ahora llevo 7 ganadas seguidas 7 ganadas seguidas Mi historial es como Más azul que el océano Pacífico Che va cronos A veces Yo me he pillado una Aegis Mejor tengo un ritual satánico Mira Una Aegis Más inutil Me he pillado Yo también me he pillado una Aegis Ya pasa nada Tu compañero la tortuga es que hay Me gusta la tortuga Me trae un ritual satánico Y se va Y se va No se Ha tirado un 2 Slido Eso lo hace gente No, no, pero Ya, pero me lo refiero Es que lo que te ha dado Parece el buffo Ya no lo hemos curado Me dio tiempo para vaciar y volver Ya, pero es que Te lo vas a curar Por el HP 5 que tienes de base Y ahí ha gastado mana Porque si Y tiempo Y mapa Y recorrido Ha gastado mapa Ahora tienes menos mapa Ahora tienes menos mapa Para ir Toma Dios Venga Puedo otra vez Pabas se joder Que te vayas tenso Eres como un rayo Ahí te ha salido la pista Eres el rayo McMercury Ay dios Dios mío Oye, apenas estamos metiendo presión Es mucho que no juego a Nox Porque le tengo al 9 desde hace demasiado tiempo Retreat Pero vete ya, tienes que tirar un 2 y te vas Buena, Ganesha Vamos a ver como funciona Vamos a ver como funciona Lear, lear en tu play Creo que Ve si llego antes que el Zeus Soy un maquina Ya, pero tienes que pegarle un Un golpe y te vas No va a acabarlo Le he prendido a base en latigazos Es lo que es Nos hundimos joder Nos hundimos Nos hundimos Como mete el Hachiman, eh? ¿Hachiman? ¿Está baneado en todas las putas rondas? ¿Eh? Claro, no te voy a confiar a la ronda ¿Qué dices, Hachi? Hachiman está baneado siempre, eh? ¿Hachi? ¿Qué dices? Pues donde lo juego, ¿no? Nunca lo baneo Pues porque tú juegas con malos Ahí va, ahí va, ahí va Sí, bonito Buenas declaraciones No juegas con malos Pero vale, que Hachiman está roto, tío Un buen Hachiman te hace la partida Esta vez no, porque tiene un rama en la... En las nubes Tu cronos ¿Cuántas mociones tienes? Ah, ninguna Vale ¿Puedes hacer esto? Ahora vamos a por su bufu, eh? No, no, no Mataré más Vamos a por su bufu, anda Yo os hago vuestro miento, ¿vale? En plan, todo tío Ok Que se lo quede el Rocky y nosotros nos lo hacemos Voy por encima de esos sonidos Oye, no, eh ¿Tancar yo? No Espera, papá, papá Y si Hey, what happened? Si aún no habían acabado de pulsar Si aún no habían acabado de pulsar Tenéis, tenéis el vuestro hecho, eh Antes de que se fuera ¿Se ha pillado Rocky? No, no, el vuestro Ah, vale Ah, vale Vale, voy a por eso Ten cuidado Pero no, hombre Vamos a invadir el Red Vale, pues que le puedo llenar el bufu Misión aquí en medio Vale Vale Lo siento, Erick ¿A izquierda o para derecha? O no Estoy de izquierda Vale, pues cuidado a izquierda O sea, el Red a lo mejor, eh Ok Van a venir, eh Nos hacemos los pequeñitos No, no, estoy en medio Es en medio Eh, tiene bastante poco maná, eh Si, espérate Estoy aquí a punto de ser Vamos, atacamos Corre, ven ¿Venga a ver? ¡Gracias, está solo! ¡Está loco! ¡Va por él! ¿Dónde va? Hombre, Susana, que tal No, 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 estoy por aquí ¿Dónde te crees que vas? ¿Cómo está aguantando un Gap contra una tira así? Me parece increíble Pues eso está guapo y me piro Voy a ser bastante creepy No me voy a aguantar Está un poco en la mierda, la verdad ¡Eh! ¡Susano! ¡Run! No, pero el mismo va a que es cuando te estoy haciendo el... ¿No? Está aquí el Susano, ¿eh? Quizás va para medio Ojo a los gankles Se ha ido de derecha la materia ¿Cómo que pasa? Misea en medio el Zeus No, no Misea Yo como eso que sí, pero no Yo me he petado al Cronos Me cago Ahora voy a hacer tu gorrete Oye, en tres minutos no has salido de tu gorrete Está aquí, Susano Se van Se van de aquí Si vienes en medio, lo matas ¿Tienes ulti? Ven aquí No, 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 no te da tiempo ¿No me hagas eso? No, no, no te da tiempo Se ha virado ¿Te pierdes oro? Que no te viste Bueno, me vire yo Vale, este hago el red mientras ¿Qué me vi? Aquí está missing, eh Quizás son la noche Joder, ¿por qué he sacado tanto level al Zeus? ¿Eh? Hola, ¿eh? ¿Ven? ¿Por qué os jubileas bien? ¿Ves jubilea de Europa? No, es eso ya No, 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 no Tenemos que ir a donde vale Madre mía Se la has robado No llegabas, eh, Rocky Le quedaba menos de un segundo No, no, sé que he llegado Me parece una vergüenza Va, Rocky, ataca Ataca, ataca, ataca Uh No, no, vete, vete, vete Estás Es un poco jodido Y lo peor es que le he dado a la Aegis ¿A la has dado y todo? Sí, sí, le he dado y todo Le he dado y todo Qué vergüenza Pero no, no, no ha dado tiempo No En verdad, subo No, pusea, joder, pusea Chico, sigo yendo por encima Tengo ulti ya Y vamos a matarnos Rocky, escucha mis palabras Y están grabadas Me vengaré Mira, eh Uh No, no, no Me voy a vengar Tira el ulti, tira el ulti No, 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 no No tiene mana, eh Yo te tiro ulti también Un momento, un momento Voy a hacer mi speed Se va hacia el rete Vale Por león te lo voy a dejar Pero no tiene mana, no tiene mana, eh Me voy a vengar Qué cojones, tío Vente, 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 vente Casi mato al Susano Vete pa' atrás, vete pa' atrás No lo he presionado No lo he presionado Sí, sí, pero No lo he presionado Me alejo pa' que lo vengáis Se va a ir, se va a ir Sí, se va a le tiro ulti Casi nos hacemos salgar también Le tiro ulti, le tiro ulti, le tiro ulti, eh Vale, leo, leo, leo Carga ulti, carga ulti, carga ulti, tú Coge a Wards, joro, anda Sí, sí, sí Se adelanta, tío Tiene Wards o algo, tío, me ha visto Oye, ¿cómo he matado al Kronos? Tiene Wards, tiene Wards Sí, sí, pero que tiene Wards, digo Supongo que igual te llegas al lado, ¿verdad? El Bluestone, joder, el Bluestone Joder, es que no paran de hablar, tío, chillar Ya veis esta gente, no se calla Perdona, pero somos los únicos que estamos bien, ¿vale? Estamos manteniendo... Cuidado Ah, es verdad Atención, eh ¿Cómo está Axel? Cómo está Axel Con esto no tiene Wards Voy a guardar Bueno, no ¿Cuántos le quedan tú? Estoy enleetista gana el chaval No se va por ti, no No lo puedo creer Se ha ido por no Y ese escudo Liu, de que... Es bueno a la derecha Vale Ni retreat ni retreat Aquí se pelea, joder Esta está ahí, esta está ahí, no te han visto Ahora sí que me han visto Por izquierda, por izquierda Acabas de gastar Hasta ulti Vale, he reventado a Susana Que me levanta Coño Toma Me lo soplamos con meto Como dice el Iván Voy a guardar ¿A dónde va? No lo he visto Vale, está el Zeus aquí Ah, no, va a meter a su caña Ah, sí, Zeus Este tío pierde la torre Sí, sí, la pierdes La pierdes, la pierdes Corre, Zeus, corre Bueno, y tienes el blue hecho Fíjate a gankear ya, Joro Y me haces un gang de vez en cuando Vale, mira ahora, por ejemplo Zeus ha ido por la izquierda Joder, no sale Por la izquierda, por la izquierda Tienes ahí el Susana Tienes el Susana a tu lado Estoy lleno He hecho daño, chavales No, no he hecho daño No, no he hecho daño Puto shell Oh, shit Quírate en un ward Te jodos, uno solo Si te enchufas a alguien Yo te sigo A ver, Susana Están aquí en la derecha Ten cuidado No tengo mana No tengo mana para el 3 No No, no puedo creer Que va silenciado No, no puedo creer Llego, llego, llego Llego, llego No, no Que se ha ido cronosa Que se ha ido cronosa Que se ha ido cronosa Porque va silenciado No tenía mana Pome un ward Ah, ya está puesta Madre mía Es que me adelanto Madre, te lo he dicho antes Pero Me permitía tampoco Para poder vaquear Hala Deja el mana Tista en mi línea Ya, ya le hago El 10 es que va a ganar Survaquea, survaquea Si, vaquea Va, vaquea Vale Pues vamos a llegar A la solo lane Yo no tengo buena aérea Yo voy a ir ya, mejor Vale, pues yo voy a ir a camino Si le pillas con el 3 Si, si, estoy llegando Aguanta, aguanta Que no te mate Cuidado en la izquierda Viene Ogan Que alganesa Otra mesa Down ¿Otras? Si, pero es que si, estoy llegando Ahí va ¿Cómo? Se lo cojo esta bien Nos lo petamos Misiel Zeus Gracias Rocky No acabas de decir Zeus Ah No sé No se No hace ni caso No hay Joder Pero que hace Como Esta rara Esta esperaba Que han que Zeus Ya, pero joder Que se note menos Sigue me missiando Ya, ya Esta por la jaula Que reteo Porque no Ya, don Que hay por la izquierda Voy a darle un paseo por aquí Aquí Eh, missing Missing aquí Pues me quedo su buffo, tío Muchas gracias Sigue me missiando Si Me lo llevó No, aquí No podía Ah, no, está aquí Galesha ulti down Si quieres lanzarte ¿Cuánto me divisas? Como ahora, por ejemplo Va bien No, pero ¿Cómo ha roto tan rápido el Galesha? Nada No sé Has dicho enemy missing Y de golpe ya estaba aquí ¿Has avisado tan rápido? Eh, salió el buffo Ha asomado por aquí Y pues ha ido A lo mejor Lo he dicho Cuando ya se había ido Vale Están en medio ¿Me entran en medio esta gente? Que se creen que son Míralos Cómo se ponen ahí a pegarles Pero lo que pasa es que llegan a Nox Y te hacen así A ver Muy bien Habéis conseguido Nada Han gastado Ulti de Zeus Mira materás ¿Dónde está? Vamos para hoy Y no sé qué mierdas Y no sé qué mierdas Joder, tío Otro gang ¿Qué haces niño? ¿Qué van, eh? No sé Doble ulti Doble ulti Ulti de Kronix De Kronix Tío de Kronos ¿Qué haces cancelándola? Yo me tengo que ir, chavales Ha sido un placer Nada, es para irme sin tener cosas ulti Pero no la canceles Sí, porque se piensa que voy a ir Pero no La cancelo La canceles Pero no Pero no se ha tirado ulti Estos cojones de la gente que viene aquí Vamos a ver Dejarme en paz Dejarme de control Contra el puto mierdas este Coño Oye, es que Se ve, es que de verdad Hola Hola Que sana A ver, no me visites Chao Adiós No sé qué prendemos Sinceramente ¿Qué coño? Venga, salgo, eh No me voy a creer Se ha quedado aquí ¿Pero? Dale, dale, dale Si puede Si no, le doy, eh Salgo No Ya está, coño No, Peque Te lo iba a rematar, tío Yo qué sé Está dando un huevo Ya, porque está esperando al uno Y encima ahora me abandonan, tío ¿Qué malo? ¿Vais por aquí? ¿Vais por aquí? Yo estoy pegando de gota alcares en la ulti Encerrado Hola, tú Ay, Dios No, ya, ya lo hemos visto, Luis Tiene Peque Me encierran a Nesha En su ulti Se van los dos de la ulti Y me dejan a mí a un hit en la ulti Tanqueándome la torre Lamentable Y eso es la montable Oh, lamentable Yo no me ha quedado más a la línea, tío Aquí me ha quedado más a la caixa El Zeus Te lo digo Soy top damage Soy top damage Y llevo una kill, tío Top damage Compose Compose Colbertor y enervis Está aquí, Susano No, pero Me lleva las dos Me la acabas de robar, eh Top daño No te creas Y tú me acabas de robar la kill, también Ya, estamos aquí Todo el mundo peleándose Ahí va, ahí tienes aquí Corre, corre, corre Va, yo no voy a ir No, pero no No, pero no Llego yo, que llego yo Oliva No te caí, no te caí No, 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 no No te caí, no te caí Eh, boom Doble ulti Triple ulti Cuidado Rocky, que no puedo ir Joder Oh, que malo Malo, malo Un poco al aire Así para que se enteren de que yo fallo Cuando quiera Yo creo que con eso he pillado Gep Porque yo se lo pillé contra él Y lo reventaba Sabes que sí Sabes que tengo toda la razón del mundo Dejarme solo contra el puto Kronos Ganesha, vete a dar una vuelta ¿Qué hableo, tío? ¿Qué está quedando? ¡Es nivel 12! Es nivel puto 12 Si te tapa el pelo, tú activa el rebote de daño Sí, sí ¿Qué le dais? Ahí está, enganchado Ahora está, bit ¿Ya era una de estas? ¡CALO, dos aquí! Otra vez Muy bien Muy bien, muy listo Vamos a la derecha No, así Está yendo la gente Se van de aquí, se van de aquí Se van, se van, se van Dale, dale, dale pa'l pelo, dale pa'l pelo Uh, he fallado A ver si hago así Última baterazo Vale, buena, buena Vale, última cronos Yo ya, por el otro, tío No tiene maná Sí, sí Uh, tira bits, tira bits Vaya Tiene 3 falconos Tiene 3 falconos Ulti muy necesaria Ya Eh, da igual Es mi ulti Era caso de kill o no Pero como al final tampoco la ha matado Ha sido un poco ¿Por qué me la has cajeado? No, porque está chorando mucho No sabía si te ibas a matar Uh, que vienen, que vienen No, no vienen Sí, un poquito fideado ¿Dónde vas? Ah, que mal Dejémoslo en un poquito ¿Qué me llama, tío? Me llama un mochi Lich, joder No paro de gastarme bits, tío El crono no tiene bits Aquí Aquí, 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 aquí No, no sé Ahora está Uh, ulti de De Zeus Ok Tío, me estaba solando Voy, voy, voy Mira, el nene cata Aquí Uh Tengo gente por aquí Vamos a poner un guard por aquí Me la llevo Eh, viene Zeus Y su compañero No, mira Pero, tío Me he tirado bits Venga, tío Otra vez Doble ulti Joder Qué asco Joder Ha venido para mí Y por eso tiene que hacer A ver, aquí me ha matado Yo sigo corriendo Corre el Zeus, por favor, eh Este Zeus Lo corre Nada Está muerto Tío, nunca estoy Yo sigo corriendo contra uno Contra el puto Cronos De los cojones No se habla de mierda El Lend debe hacer un focus Me cago en Dios Madre mía Cómo he tirado la torre este hombre, ¿no? No 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 ¿Lo matas? Vale La vuelve a tener La vuelve a tener Pero se la acabo de tirar Vale Tu casa Estaba por ti a verlo fuera Y te da a llevarme la o darte Pero acaso te la he dado Muy bien Estaba dentro de ti Así que se le va a llevar De todos modos Madre mía Mejor o me espera Para darme los strikes Esto me lo es Un crack Vale Ahora, Susano Déjalo Yo, ¿por qué no me llevo aquí? ¡Ay, vos! La de gente que hay aquí No, déjalos Eh, yo si me llevara alguna aquí Sería fácil Cuidado Eh, fuera por la izquierda, eh Te van un huevo Esto está guardeado Aquí tienen guard ¿Qué? Te ha ido a tomar Rocky, tío Bueno Vienes tal puto Cosa aquí también Macho Y la batera ¡Venga! Están los cinco Vamos a no dejar vivir al Al Hashivan Corre, corre, corre Yo no estoy Estoy viendo Erick, Erick Estoy con ti Estoy con ti ¡Otra ulti! ¡Otra ulti! ¡Venga! Que no se diga, eh Vale, buena, buena, buena No me dejéis jugar, eh Por favor Que llevo, que llevo, que llevo ¡Para adentro! ¡Venga, otra ulti! Y otra ¡Otra, venga! ¿Cuántos son? ¿Cuatro? Vale Pégale, pégale ¿Cómo que le pegue? No, ese es la ulti de Kronos, tío No, no, no 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Tienes el escudo Joro es que os sienta el focus este Zeus, Amaterasu Me parece que han tirado la ulti para matar al tanque Y es Mira el Rocky, tío Con cero asistencias, tío Y yo igual hago a Joro con asistencia Ay, mira el Rocky, tío Malísimo, eh Claro, porque al que pillo lo mato Sí Igual Me da que sí No podemos perder esta partida, eh Sufriría, que sí se puede Se puede No, no, no Todo un Mercury que no se lleva kills ni de coña Pero vaya animos de mierda que tenemos Hombre, ¿qué, tío? Si llevo 21 minutos de partida Y me llevo una kill ¿Todos? O sea Pero espera que yo quede la ley Y en ley ya verás tú cuántos hostias metes Ya Tú espera la ley Pero si te quedas en el ley Ley te vas más fácil También, es verdad Vamos a ver Uuuu Vienen por aquí todo el mundo ¿Te metes? ¿Te metes? ¿En serio? ¡Hostia! ¡Hala, que tal! ¡Pero mío! ¡Joder! ¿Y los hirios os van, os van, os van? ¡Lo sé! Ulti dan esa y ulti iré Susano ¡A que viene otra! ¡Joro! No te acerques a mí Eso es... No, 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 yo me voy No te acerques Está a los cinco ahí, eh Está rotando todo el rato aquí la Matirasu Y nosotros tenemos un GEP Un GEP que está FK y aún no ha tirado esta punta torre Un GEP, un GEP En verdad puede rotar mejor que la Matirasu Un poco de ayuda de ayuda por aquí En plan así de jajas Nada, tampoco me llevo esa ¡Hala, ulti Ezeus! ¡Me llevo la KEN! ¿Esto qué es? Pues ya llevas tres Campeón, llevo una ¿Esto qué es? Ya jugué a mi marcado Sí, tío, Rocky es muy buena, tío Venga, Rocky ¿Ves? Me gusta que los compañeros ahí animen a los demás Venga, va, chavales Esto se puede ganar Sois los putos, vamos Venga, joder Está ganadísimo Va, 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 jorros También, jorros Que coño, mata a todo el mundo Tú, Eric No te digo eso Ni te lo cuento ¿Vas a cargar, tío? A ver, tampoco Tampoco nos motivemos Que nos matan No, no, Rocky Para ahí van a levantar Es decir, mira En los 20 minutos de partida Te vas a llevar una aquí Eso ya me motiva Con una ya Tiro ¿Hacemos así? A ver ¿En verdad? Pues te aparte en la boca Ahora la matanita se te va a tirar un tío Yo me lajo un poquito ¡Oh, el bodyblock! ¡Oh! Fallaste, puto Vale, he pinchado Cuidado, cuidado Lo tenéis aquí Nos vamos yendo, chicos Tengo ulti Tengo ulti Pues si, entras ¡Oh! ¡Qué buena es esa! ¡Qué buena esa juega! Cuidado, chicos Seguid, seguid Aparece, aparece Eh, estoy jugando aquí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Nada, 700 de un uno Y me muero Cuidado, cuidado ¿Qué es la ulti? ¿Ha cargado dos veces la ulti este hombre? Que alguien me cuente Algo más real Oye, Gepp Si ponen los escudos Cuando los van a hacer el daño Ni cuando ya no los ha hecho Ya Sería flipante Me estás despidiendo demasiado Sería bastante Útil Útil Útil, digamos Porque poner una vez Te han hecho el daño No, no, no sé No sale muy bien A veces Poner escudos Poner escudos En cadáveres ¿Cómo aguanta Tu una materia su, tío? Parece ahí un tanque Inmortal ¿Cuánto lleva? Ya, vida Lemean Esa me falla, creo Yo también lo creo Puede ser Yo me voy a partir ahora A los blandos A los tanques Ni los voy a mirar Hombre, los puedo Puedo partir para los tanques Haciendome la build de Warchi Pero es que la build de Warchi No sé Es para tanques solo ¿Me dejas el speed? ¿Tú? Racky, ¿qué te pasa siempre Con los speeds, tío? En ranked igual Hombre, porque Me suele seguir mucha gente Y entonces Para correr Vale Vale A lo mejor salí en fire ahora Como soy el mago Pues van rápida por mí Creo que Más el poco Me lo hacen a mí Pero bueno Y Joro Te lo puedo incluso asegurar Que me hagan Que Adi Lo han venido Cinco personas Es que te lo hemos dicho Están Viene aquí, viene aquí Viene aquí Ataca izquierda Aguantad Aguantad ahí Vale, ataca izquierda Ataca izquierda Vamos a hacer tiempo Aguantar Que no se va a ver Joro Joro Haz tiempo No, tío Me lo iba a solear Y viene el otro Vale, pues vámonos 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 Qué rabia me está dando Esta partida Aguantemos misión Siguen aquí Siguen aquí Siguen aquí Aquí cuatro personas Son cuatro No hay problema Vale, tiro No hay Aquí hago tiempo Hago tiempo Hostia puta Sigue, sigue, sigue Están aquí todos Ya como se mete Esta hija de puta Están usando por allí Va al zona por allí No hay Collins No hay Están aquí Me van a tirar el Fenix Yo también No, 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 no tiran No lo tiran No lo tiran Se van al fire Tú sigue, tú sigue, tú sigue Que se, no, que eso no A ver Vamos, Peque Peque, ¿han misiado? Peque, misiado en todos Voy ahí ¡Pues puta madre, tú! ¡Qué rápido! Será que van a venir todos furiosos Tenemos un GEP ¡Así son! ¡Sí, está muy guapado! ¡Sin problemas! Se nota que el GEP tanquea, ¿eh? Tanquea en la parte de atrás del mapa Bueno, todo el mundo no sé si van a la guerra Hay que agrupar, sí, chavales Si jugamos todos bien A lo mejor hay posibilidad de ganar ¡Vámonos! ¿Se puede ganar? Está parado aquí el cronos Eso te digo Están aquí todos, los cinco Uno, cuatro Bueno, pues Mira, mira El Zeus ha pillado el puto Speed para alcanzarlo No te jodas Pero Liu, no vayas a... ¿Verdad en medio? Un GEP pushando una torre Lo que faltaba Y te va, ¿no? Y te va Zeus Ahí la llevas Pégale, 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 pégale ¿Pero cómo? ¿Pero? ¿Pero? Dios, chaval Olivo ha tirado Olivo ha tirado el Fire Ahí el Fire El Fenix Así que tranquilos Buenísimo Su puta madre, tú Pero esto... Y ahora Olivo llega Ojo Vamos por el otro Fenix Vamos, que... Para qué va a quedar Mejor recorrerse de aquí Aquí andando En serio Se los Olea Madre mía El daño que tiene Madre mía Este tanqueando Ahí a tope Con la pierna de Hea ¿Cómo se cura? No lo bajan Tío Ni una puta kill Bueno, una kill Increíble Es que ya la misma Soliu que yo, tío Olivo, ríete Por no llorar, ¿vale? Por favor Es increíble ¿Me ha echado? Sí, a mí también, ¿eh? Ya a mí Pues a mí creo que también me iba a echar Sí, me ha echado Normal, que te eres tan malo Prestigio divino, anda Vamos a dejar que juegue solo Para que aprenda Exacto, tío Ay, quiero jugar un arranque Joder Tiene tan apestosa que me dejaron sacar a la partida Creo que se ha caído, madre No me deja abrir No, no, no Ah, no, sí, está Está A ver Pero no me deja invitar a nadie No me carga Ah, yo sí Yo he invitado a Olivo y a Joro Hay que me salís en grupo Y Rocky no me deja invitar A ver A mí tampoco me deja invitar Aquí lo tenéis, chavales Nox, al 10 Madre mía Ha sido un poco apestosa Esta en la última partida Yo me voy ya, chavales Vale Pero bueno, queréis decir algo Antes de acabar el vídeo Pues que todo el mundo Que se encuentre a Olivo en una partida Que lo reporte, ¿vale? Sí, sí, por favor No, no, no Si ves a Olivo en Ranked Por favor Vete a la partida No hace falta que la juegues Vas a perder Y ya está Y dices No, no Que es un Gibbon 20-0 Que hemos Vais a perder Pero que estamos en Titán Y ellos aún no han empezado Vais a perder igual Pues nada, chavales Si os ha gustado el vídeo Podéis votarlo con un like Comentar lo que queráis En los comentarios Y ya nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!